La destacada atleta Natalia Linares y el campeón mundial de levantamiento de potencia Jesús Gómez Izquierdo fueron proclamados como los mejores atletas de la modalidad convencional de los años 2019-2021. La destacada atleta Natalia Linares y el campeón mundial de levantamiento de potencia Jesús Gómez Izquierdo fueron proclamados como mejores atletas de la modalidad convencional en los años 2019-2021. Como he venido contando, hace 7 años me nominaron al Deportista Revelación y después de 7 años ya no es revelación la niña de 16 añitos, sino que ahora es una niña de 20 años que ganó un gran premio como lo es el Deportista del Año. Feliz, orgullosa de ser cesarense. ¿Cómo ha sido ese proceso para llegar hasta acá Natalia? ¿Qué es lo que nos espera? Porque todavía faltan muchísimas cosas. Un proceso difícil, porque en la vida del deportista hay que hacer sacrificios, hay que dejar familias, hay que dejar amistades y hacer a un lado todo eso y concentrarnos en lo que a nosotros nos importa, que es la pasión del deporte. Gracias a mi entrenador, a mi mamá, a mi familia, que ha sido apoyo total para este proceso. Sobre todo a Martín Suárez, que desde que llegué a su mano han sido grandes triunfos lo que hemos logrado. Bueno, la premiación lo que me genera mi satisfacción y satisfacción a mis compañeros, no solo porque ganamos algo, sino porque nos reconocen algo de la labor que hemos hecho. Este premio no es solamente para mí, sino mis compañeros, que de una u otra manera han sido un granito de arena para este gran deportista. Reconocimiento que por los méritos deportivos fue concedido por el gobierno departamental y la Asociación de Cronistas Deportivos del Cesar. Hoy es un día muy importante, donde saltamos y premiamos a los mejores deportistas del año 2019 y 2021 con siete premiaciones por cada año. Es un día donde ratificamos el compromiso de la administración departamental con todas las ligas, las 22 ligas que nos representan en el departamento del Cesar, tanto en Juegos Nacionales como Internacionales. Y asimismo, hacemos parte de todo el ejercicio de gestión que se viene haciendo de la administración departamental, donde el gobernador Alberto Monsalvo dejó establecido en su plan de desarrollo departamental lo hacemos mejor, estrategias muy importantes para apoyar a todas estas deportivas como apoyo directo a las 22 ligas, con apoyos económicos, entrega e implementación deportiva que ya lo hicimos y una inversión estratégica nunca antes en la historia del departamento del Cesar. Se han invertido tantos recursos en el deporte como lo ha hecho la administración departamental. Más de 72 mil millones de pesos en obras para los Juegos Bolivarianos, el cual tenemos un reto y apoyaremos a todos los deportistas del departamento del Cesar que nos acompañen y que nos representen en estos eventos. El cuadro de honor de 2019 fue completado por la arquera Judit Sanguino y por los integrantes de la selección de Tejo del Cesar, equipo que coronó el año como campeones nacionales, rendimiento que les valió ser premiados con el tercer lugar de la modalidad convencional. El acto de proclamación de los atletas más destacados de los años 2019 y 2021 también premió a deportistas de la modalidad no convencional, dejando en los primeros lugares a los atletas Winder Bermúdez y Gustavo Guerrero, quienes por su notable actuación en el paratletismo, lograron consagrarse como los mejores del departamento en ambos periodos de elegibilidad. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando el WhatsApp a mi novia. ¿Y tú sabes cosas de eso de hacker? Obvio, también hackeo mi futuro, ya hackeé la página de la universidad, esta semana me gradué, eso que voy en segundo semestre, a pena. Ay, ¿tú cómo no haces esa vaina? Ay, con Sintacti Digital, papi, con su Academia de Desarrollo de Software, para aprender a programar, está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender y te puedes ganar 100 barras si quieres ganar con el dinosaurio, y ese cuando se va al internet, el dinocón. Bueno, ven pa' allá, aquí está toda la información abajo. Ay, me están pegando calles. Me están pegando calles, mi amigo. Por eso no me querías aquí, ¿verdad? ¡Anda! Ahí te viste. ¡Arro!